El lunes, como se tenía previsto, se dio posesión al nuevo presidente cívico de Tarija, doctor Jesús Gira, y su directorio, quien en su discurso se comprometió a trabajar por la unidad del departamento y exigir al gobierno que reinvierta los recursos que Tarija da al país en materia de hidrocarburos. La conformación de este directorio, con una importante presencia de las provincias, tiene que ser la garantía de la unidad de todo el departamento, para defender nuestros recursos y exigir que el gobierno reinvierta los recursos que se llevan de nuestra tierra en el desarrollo de nuestro departamento. Aprendimos la lección. El gobierno central trabajó mucho para dividir el departamento, principalmente entre la capital y la región de Chacra, para debilitarlos y así poder llevarse nuestros recursos más fácilmente. Nuestra decisión es luchar todos unidos, provincias y capital, para defender nuestros recursos y nuestros recursos. Definitivamente, el gobierno se olvidó de Tarija, y en vez de mandar ministros y viceministros, con pretexto de enviar funcionales o soluciones reales para el departamento de Tarija. Tarija, tarijeros y tarijeras, ayúdenme a decir que ¡Viva Tarija! ¡Viva! Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado presente y ratificar este compromiso que unidos vamos a avanzar en el requisito del departamento de Tarija. El gobernador del departamento, Oscar Montes, participó del acto de posesión del nuevo directorio del Comité Pro Intereses de Tarija, oportunidad en la que ponderó la prevalencia de la democracia en la elección de las nuevas cabezas en la Casa Moral de los Tarijeños con importancia a participación cívica. Es parte de la democracia y está claro que el gobierno moral de los tarijeños siempre tiene que dar el ejemplo, primero, al cumplir su estatuto y segundo, que su estatuto esté acorde a lo que manda el sistema democrático. Por lo tanto, yo vengo, esta vez en vitalidad de gobernador, a poder estar presente, dar el respaldo moral de todo lo que significa ponerse a las órdenes del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija que está por encima de las instituciones, que está por encima de las autoridades políticas y representa a la sociedad tarijeña en su conjunto. Por lo tanto, todos debemos estar a la orden de lo que manda el Comité Cívico. Es un Comité Cívico liderado por dirigentes de provincias. ¿Esto va a permitir coordinar mejor las acciones para las provincias? Sí, lo importante es que gente que ha venido haciendo carrera cívica, que conoce de cómo se maneja la institución y esta vez con una fuerte presencia cívica, me parece importante y eso es parte de la democracia cívica. Gracias. 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 Gracias.